amigos bienvenidos a otro vídeo de services hoy vamos a probar battlefield 2042 ya es de los últimos gameplays que voy a subir porque realmente no lo voy a comprar nada más estoy aprovechando el la el demo o la demo que nos pone por tener xbox game pass y ultimate entonces por tener esa versión pues tenemos como más o menos un poquito de las ventajas de play y play y pues nos toma como consideración si queremos hacer la prueba del de este tipo de juegos de nueva entrega como ya como el fifa 22 que ustedes vieron en vídeos anteriores y ahora bueno pues con este 2042 ya tengo por ahí unas partiditas aquí subir una de estas las últimas aquí se los dejo esta es una prueba este es una un juego que hice de conquista con con de solitario van a ver que hay mucha inteligencia artificial por ahí lo puse en modo creo que es difícil no estoy seguro o sea fácil fácil no estaba pero bueno o intermedio no estoy seguro pero bueno no está tan fácil y para que ustedes vean un poquito el tema gráfico el pues sí o sea los detalles etcétera entonces chéquenlo si ustedes lo quieren pueden bajar también desde game pass les recuerdo es solamente la prueba si ustedes quieren bajarlo completamente bueno pues lo tienen que después de las 10 horas que nos da de prueba hay que comprarlo ser amigos pero bueno eso sería todo estamos en bueno no no es cierto les iba a decir estamos en twitch pero todavía no todavía no estamos transmitiendo pero bueno yo les estaré avisando estar amigos nos vemos en próximos gameplays aquí se los dejo este battlefield 2042 ah por cierto este lo tengo en la memoria interna no se puede en la memoria externa y el peso se los dejo ahí en la descripción también porque luego preguntan nos vemos en próximos gameplays chao capturaron el sector charly si no los detenemos tomarán todos los sectores aseguramos ¡Vamos al sector Alfa! ¡Tenemos aliados combatiendo en el Objetivo Bravo 3! Objetivo asegurado ¡Hac Vale! ¡Atención! ¡La Batalla! ¡Atención! El enemigo tomó Bravo 1 Nuestras tropas capturaron el sector Charlie Nuestras tropas avanzan hacia Bravo 2 ¿Hay actualizaciones? El plano funcionó, debemos asegurar más territorio Las tropas aliadas capturaron Bravo 2 El enemigo ataca a uno de nuestros objetivos ¡Verdíaz! Acabamos de perder el control de un objetivo El enemigo aseguró un objetivo ¡Objetivo abatido! ¡Verdíaz! 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 ¡El sector Charlie está armado enemigas! ¡Si no los detenemos, tomarán todos los sectores! ¡Verdíaz! ¡Verdíaz! ¡ rum percussionuka contrítate en acальное ¡Verdíaz! 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 ¡Soldado abatido! ¡Soldado abatido! El sector Alfa está bajo control. Objetivo capturado y asegurado. ¡Soldado abatido! ¡Soldado abatido! ¡Soldado abatido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Capturamos a Sector Alpha! ¡Cóbranme! ¡Estoy recalmando! ¡Tenemos que empezar a asegurar sectores! ¡El enemigo controla la mayoría! ¡Enemigos atacando Bravo 2! ¡Underfire! ¡Angle in the area! ¡Perdimos uno de nuestros objetivos! ¡El objetivo Bravo 2 fue tomado por el enemigo! ¡Las tropas aliadas atacan Bravo 2! ¡Cabamos de perder el objetivo! ¡Parmaron el sector Bravo! ¡Muchas gracias! Nuestras tropas avanzan hacia Bravo 2. El sector alfa ya está asegurado. Tomamos un objetivo. La mayoría de los sectores ya están bajo nuestro control. Esto se ve mal. Nos queda la mitad de nuestras fuerzas. Les causamos bastantes daños. Es probable que estamos a mitad de camino. Las tropas aliadas están avanzando a Bravo 1. Esa está muerto. Los objetivos de Alpha están bajo control. Sector asegurado. Nuestras tropas perdieron un objetivo. El sector Bravo está en manos enemigas. Le di a otro. Aseguramos Bravo 3. Sí, enemigo abatido. El sector Alpha cayó ante el enemigo. El sector Alpha cayó ante el enemigo. Están perdiendo esta batalla. Sigan protegiendo el territorio. Sí, enemigo abatido. ¡Vamos, bravo, boss! El sector alfa estaba por control. El sector alfombo era el nivel de rueda de 10 o menos. Los puntos de la zona. El sector alfombo era la alta alta. El sector alfombo era la alta alta. El sector alfombo enviando la alta alta alta. El sector alfombo era la alta alta alta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se están retirando! ¡Buen trabajo, despots! ¡Se ganaron nuevos aliados en casa! ¡Suscríbete al canal!